Viejo callejón de piropiando al viento Siento de venido sonando al tiempo La gracia de la vida Y yo quiero reír Y ahora salgo a caminar por la ciudad Con la loca y dejan de encontrarte acá Solo no puedo pensar, quiero evitar Con el humo todo lo que me hizo mal Hay que olvidar, bajar Si no salgan las piernas del camino Solo quiero encontrar Si no van corriendo, pero yo quiero caminar Y aunque yo soy lo que voy a amar y ha roto En mi pobre sabe que te pedí con todo Para reír Para jurar Ay, 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 ay Por un melo canta agora a canção Que lleva tu a voz no teu coração Pensa que o libro No puedo no puedo hablar Por las noches que quer contar No puedo hablar No puedo hablar No puedo hablar